y pues vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo mira venimos calentitos hoy tenemos que la última vez es que me fliparon tenemos a la banda no te va a gustar aunque me encantaron aunque yo también he oído ahí algunas como se dicen los porqués no la razón por la que se llamaban así o algo así por lo visto tenían un concierto y no tenían nombre o lo que sea y salieron y se presentaron como no te va a gustar o algo así se quedó así el nombre la banda no sé si eso es cierto pero bueno ya me dejáis en los comentarios aunque sólo hay una manera de saberlo es ponerse en contacto con la banda igual pero bueno le vamos a dar caña aquí tenemos el tema poco es un acústico con un artista draco rosa que tampoco o sea no tengo ni idea igual hay que darle caña a eso también pero bueno me voy a callar ya let's go baby ponte aquí los cascos no sé madre mía menor menú el menú tinglao tenemos aquí a ver speaker tenemos el honor de recibir a draco rosa ya es que del tirón tú es que la es que el cómo está producido esto me flipa me encanta cómo suena esa caja a draco rosa me hace frío afuera y me desespera lo venía a venir lo venía a venir y lo han hecho esa yendo a la cuarta mayor y luego cambiándola de de acorde mayor o acorde menor ese en inglés lo llaman mucho de money chord no mogollón de artistas se lo han utilizado pero es es un para mí es un nivel extra de sofistificación sabes es algo por ejemplo cuando hice la serie el año pasado de los números uno en españa muchas bandas en los 50 y los 60 lo utilizaban y no lo sueles oír tanto hoy en día suele ser músicos que igual sabes se han influenciado más por esa música o por por no sé por ejemplo radiohead del tema creep que es uno de sus temas más sencillos lo hacen ahí también aunque bueno eso ya hay polémicas también con el plágio de otro tema lo que sea pero me estoy yendo aquí por las ramas tengo la cabeza hoy que tendría que ver tomarme y me callo let's go space park escucha el tema lewis me cago en todo y está muy oscuro detrás de este muro no me ves no me ves me encanta eso tú de hecho es la misma progresión de acordes ahora que mencionó creep de radiohead es esto no sé en qué tonalidad igual están porque no tengo yo ahí el audio oído absoluto como charlie garcía o esos genios tenemos el primer acorde un acorde mayor definiendo la tonalidad de la canción luego va la tercera de la escala pero normalmente sería un acorde menor en la escala por ejemplo si estamos en do mayor me sería un mi menor pero en este caso están tocando una tercera mayor y luego van a la cuarta mayor que todavía pertenece a la tonalidad de esa escala o de ese sí tonalidad de esa escala si me expreso aquí bien con la teoría y luego de esa cuarta la hacen menor básicamente haciendo esa tercera mayor que tiene el acorde 1 3 5 la hacen tercera bemol que a mí me flipa porque ahora estás añadiendo dos notas más a esa escala mayor así que en vez de tener siete notas que puedes utilizar tienes nueve que sonan guay sobre esto no entonces puedes crear contenido melódico más interesante no y por eso me está flipando a mí esto ya del tirón voy viviendo muy de a poco voy sintiendo gusto a poco siento tantas voces bestial si estoy acá adentro porque no me encuentro y no me ves vos no me ves no me ves no me ves hoy viviendo muy de a poco Voy sintiendo gusto a poco Ya no siento el fuego Voy quedando ciego y no lo sé Yo no lo sé La verdad, la verdad es esta Y casi siempre, casi siempre a mí me cuesta Me cuesta comprender Que no lo sé, que no lo sé Que no lo sé Que no lo sé Que no lo sé Oh my god Oh my god Esto es una locura Me ha flipado esto Me ha flipado Es que además Es Mira Me encanta este Como sonido en cierta manera Porque tiene como tintes nostálgicos Al menos para mí En cuanto a lo que está pasando armónicamente Me encanta tanto el tema anterior que escuché De ellos como este tema Me encanta lo que está pasando armónicamente con los acordes Porque tienes Cuando creas una progresión de acordes tan interesante Tienes mucha libertad a la hora de crear ese contenido melódico Y a mí eso personalmente me fascina Porque yo qué sé Incluso escuchando esto también Yo qué sé A mí una cosa que me encanta es improvisar Con los instrumentos Y siempre se me vienen melodías a la cabeza Cuando escucho música Aunque sea de otra gente O tocando con músicos O haciendo mi propia música Lo que sea Entonces me inspira mucho Escuchar cosas así Y me encanta Me encanta el hecho de que Yo qué sé Es muy difícil hoy en día Mucha gente se queja De que ya no hay cosas originales O lo que sea Pero hay cosas originales por todos lados Lo que pasa es que cuesta un poco más de buscarlas Porque las supercorporaciones y todo eso Quieren meter ahí la música Que ellos deciden que quieres escuchar Para que ellos puedan hacer dinero Que lo entiendo Lo entiendo Esos negocios al fin y al cabo Y aquí yo qué sé Todo el mundo se está intentando ganar la vida Y poner comida en el plato Así que entiendo esa perspectiva totalmente Pero es que me encanta escuchar bandas más modernas Traer otra vez ese nivel de sofistificación Que había en la música popular Y ya no estoy hablando de la música popular anglosajona O la música popular Hablo en todo el mundo En todos los países En todas las culturas No sé por qué Pero en lo que era la música popular Lo que la gente escucha Lo he hecho en España Próximamente igual lo hago en Argentina Igual en México Pero había más nivel Había menos tecnología Con a la hora de grabar y todo eso Entonces pues claro Las transiciones y todos los elementos musicales Para que un tema fluyera de manera sólida Y de manera fluida Es eso Necesitaban hacer arreglos musicales bestiales Y me encanta escuchar esto Pero bueno Estoy de un pesado hoy Estoy de un pesado Que seguro que ni os interesa esto Pero bueno Me voy a callar ya que soy un pesado Si sois nuevos al canal Ya sabéis que hacer Darle al suscribir Si os amó el video Darle al me gusta Para esos algoritmos Hablando de corporaciones Pero bueno Dejadme recomendaciones en los comentarios Y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Podéis mirar los enlaces en la descripción Está por ahí abajo Pesado.co Con la sociedad melómana Hay nuevo Merchan ahí También si queréis Pillaros algo guapo Y apoyar el canal Y nada Que nos vemos en el próximo video Espero que estéis todos bien Estéis sanos y salvos Y besad un abrazo a todo el mundo Hasta luego ¡Gracias!